Para abajo, abajo, para arriba, arriba Subo a mi carro, prendo la radio, suena nuestra canción de amor Para abajo, abajo, para arriba, arriba, arriba Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Y ahora vienen las mujeres moviéndome con las copas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Y las almas Aplaudiendo con las manos del cielo, las mujeres se preparan Las almas, las almas Y ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Para abajo, abajo, para arriba, arriba, mujeres Para abajo, abajo, para arriba, arriba, mujeres ¡Vamos! ¡Vamos! Más de Mela Bren Más de Mela da Carvalho Más de Carvalho Más de Carvalho ¿Qué dice? Laura Guarcayo Laura Guarcayo ¡Buena! A ver Otro, otro Volviendo al tema Queridos alumnos, muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Está bien rica Alumnos A mí me dijeron que ustedes eran sumamente educados ¿Qué? Le informaron mal Le informaron mal Muy bien Vamos a empezar alumnos la clase del día de hoy Una más, una más Una más ¡Ah! ¡Está en Mela Bren! ¡Bren! ¡Pásamela da Carvalho! ¡Bren! ¿Qué dice? ¡Tenís vivos! Ustedes son tremendos Muy bien chicos, vamos a arrancar entonces la clase del día de hoy Pero quiero empezar hablando un poquito con ustedes con respecto a los deseos ¡Oh! Lo que pasa es que viene a cumplir a todos ustedes tres deseos ¡Oh! ¡Plata! Lo voy a decir en portugués Ahora, te pide tres deseos ¡Oh! ¡Muy bien, es rico! ¡Muy bien entonces! Quiero preguntar al señor Garrita, por favor ¡Yo, yo, yo, yo! Este soy yo! ¿Qué desea? ¡Gabaña a ti! ¡Gabaña los brazos! ¡Gabaña los brazos! ¿Cuál es el abrace? Antes de eso yo también sabía hablar portugués ¿Qué sabes hablar? Mira, yo aprendí que cada palabra cuando termine solamente lo aumentas el ¡A.O! ¡O! ¡O! ¡É a más! Por ejemplo Mesalo, mesa, mesao, silla, sillao, pelo, pelao. Ah, ok, ok, ok. Ya, señor Jarrita, te voy a dar un cinco nomás. Eh, quiero saber tu deseo. Ah, sí, sí, sí. El deseo. Yo deseo... ¿Qué deseo? Ya, señor. Quiero ser payaso. ¡Oye, si tú ya eres payaso e insucio! ¿Quiere ser payaso ya? Eres un payaso. Se cumplió el deseo, se cumplió el deseo. Ya, bañate. Perdona, Brenda, pero me informan que hay una mujer que dice que... Brenda, me informan interno que acá hay una mujer que dice ser Brenda Carvalho. ¡Eso yo! ¡Eso yo! ¡Eso yo! ¡Eso yo! ¡Eso yo! ¡Es la tigresa! ¡La tigresa! ¡Aquí me incrementó tu talento! ¡La tigresa! ¡Eso yo! ¡Eso yo! ¡Es Yuliño! ¡Es Yuliño! ¡Es Yuliño! ¡Es Gareta! ¿Sabe por qué me han elegido Brenda Carvalho de H. Bahía? ¿Qué? Porque yo a mi edad más o menos levanto la mano. ¡Más o menos levanto el pie! ¡Eso es el baile de la Che, ¿no? ¡La Che! ¡La señorita Laura! ¡Eso quiero decir! ¿Cuál es el cáncer de día, señorita Laura? ¡Les quiero decir que cuando tienen problemas pregúntenle al 2 o pregúntenle al 3! ¡No le pregunten al 1! ¿Por qué? ¡Porque uno nunca sabe! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! ¡He venido a enseñarles baile de Achú! ¡No a Che! ¡No a Che! ¡Porque estoy con la gripe! ¡Ay, Dios mío! ¡Es Laura Mau! ¡Ay, Dios mío! Yo quiero hablar a ver, Kevin y Marcelita, por favor. ¡Eso! Marcelo, no te voy a decir lo que estoy pensando, pero... ¿Qué te pasa? Estoy moviendo mi cintura. ¿Cuál, cuál? No sé, pero le entiendo. Solo quiero que me digas algo antes de no deprimirme. A ver. ¿Tiene faja? No. ¡Debería! ¡Debería! Señorita Marcela, ¿saben en qué mes estamos? Dímelo. ¿Saben qué mes estamos? Estamos en el mes de julio Claro, ¿y por qué viniste de Navidad? No, porque yo soy una pellacita de jengibre Ah, ya, ahora sí, tienes razón Ya, muy bien, Marcelita, dime por favor, ¿cuál es tu deseo? Ay, mi deseo es que ningún plato y que ninguna comida te engorde Ese sería mi deseo, para poder comer tranquila Pero quisiera saber si ustedes no tienen un deseo de verdad del corazón para poder cambiar el mundo Vamos, piensa Deseo, deseo Comer, comer Gracias, señora Marcela, muchas gracias, de verdad, no, así no podemos La pellacita aguantando No, de verdad, así alumnos, yo me estoy ya Pancracias, el momento de Pancracio Ya me está bajando, o sea, yo tengo paciencia, vamos Pancracio, vamos Desde el circo estelar, Pancracio para Brenda Carvalho Yo, falo portuguesa, para vosotros también falo portugués ahora Ah, muy bien, entonces vamos a hablar juntos ¿Vosotros sabéis cómo se dice árbol en portugués? Árvore No, eucalipto Yo voy a hacer este, un truco de magia A ver, mira Mira lo que voy a sacar acá A ver, ¿qué vas a sacar? Mira, chocolatea, chocolatea, batería Batería, a ver, no hay tambores Batería, chocolatea Ya, estamos esperando que salga el conejo Es que, apaga ¿Qué fue, mano? La blanca O el conejo Él me lo comí No era comida Ay, no, ya me casé No Muchachos, de verdad, no es posible A mí me dijeron que ustedes sabían que eran educados, inteligentes Y no me pueden decir un simple deseo que pueda cambiar el mundo Con una palabra me vas a dar una respuesta perfecta, que cumpla todo ¿Algo que tenga significado? Sí Tienes que decir algo que tenga significado Es un diccionario Es un diccionario Pero, ¿cómo puede ser posible? Abrigado Nada de abrigado Yo sé que hace frío Una última pregunta, Brenda Chicos, estoy perdiendo la paciencia Y yo tengo bastante paciencia ¿Dónde está el circo estelar? Diles, por favor El circo estelar está en el Mall del Sur, muchachos Vayan con su familia Es Brenda de fiesta con Vaguito Tenemos un cuento maravilloso Con espectáculos a uno Acróbatos Hay de todo, todo para todos ustedes De verdad que el circo está fenomenal Son 20 años de Brenda Carvalho en el Perú Y de verdad que estamos tirando todos los confetes para arriba Para brindar un hermoso espectáculo para ti y toda la familia Última pregunta más, por favor, Brenda ¿Alguien me puede decir qué deseo puede salvar el mundo? Pero un significado, una palabra Una Ayuda, una ayuda Con la letra Con la letra Ok, ok, ok Una pista Empieza con la letra A Ayuda, ayuda, ayuda Amaca, amaca, amaca No, eso es con H Pero es muda Termina con R Termina con R Vamos, chicos Yo sé que pueden, por favor Yo sé mis A, A, A Con A, ¿no? Lo tengo, la Amortiguador Última pista Arroz Empieza con la A Y termina con mor ¿Qué? Yo sé ¿Qué? 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 Dilo, dilo, dilo ¿Qué? Vamos Ya está, dilo, dilo Empieza con A Y termina en or Or Antenor No, mejor le damos un aplauso Vamos a decirlo todos juntos Porque en este mes En que celebramos a los niños En el circo Lo que necesitamos es más Amor Qué feliz, bendita Linda Hoy día celebramos 20 años de tu historia Sí, son 20 años de historia En el Perú Y yo soy más que agradecida Celebrar esa hermosa fiesta Con todo el público peruano Para mí es Es un honor 20 años ¿Y cómo? ¿Qué fue lo primero que hiciste En Perú cuando llegaste? Primero llegué con Ache Bahía Después de mucho tiempo De muchas giras Tomé la decisión De empezar con el grupo De Exporto Brasil Y fue Y nos quedamos aquí Para dar el arranque Y fue un éxito ¿Qué fue en la época De Abacilar? Con Raúl Romero O sea, digamos que Exporto Brasil Se incorpora a Abacilar Y luego Ya me fui quedando Y me enamoré del Perú ¿Cómo conociste a Yulinho? Ay, a Yulinho Fue un programa de televisión Sí ¿Qué arcahuetes eso? Pero me cayó mal Ay, ¿qué? Te lo juro por Dios Me cayó muy mal Él no No me quería hablar No quería conversar Entonces Fue muy serio Y pensé Ese no es brasilero Fue la primera impresión Y no es porque Yulinho es peruano Sí, totalmente Igualito y como yo Entonces Bueno, pasaron los años Y luego volví a tener La oportunidad de encontrarlo Para grabar una canción Y grabé una canción con él Y ahí tuve la oportunidad De conocerlo Del gol Del gol, exacto Necesábamos una persona Voz de hombre Que cantara en portugués Y la única persona Que conocía En ese entonces Era él Un brasilero Que pudiera cantar Y tuviera ese talento Y Yulinho tiene talento Para todo Es increíble Es un hombre muy inteligente Tiene tanta alegría Tanta emoción Yo quiero celebrar contigo Estos 20 años De Brenda Carval Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!